El Secretario de Educación Municipal, Oscar Jaramillo, hizo el anuncio oficial del inicio del calendario escolar para Barranca Bermeja. Este inicio está previsto para el próximo martes 9 de enero con el ingreso a labores de docentes y directivos docentes. El calendario escolar está planeado para que los docentes ingresen el día 9 de enero del año 2018. Van a trabajar dos semanas de semanas institucionales. En la primera se debe trabajar todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de los proyectos educativos institucionales. Y en la segunda semana estamos planeando hacer como una semana de desarrollo institucional con algunos otros temas. La idea es que los niños entren el día 22 de enero a clases normales. Y para ese día estamos esperando poder tener todo lo que son todos los convenios, todos los proyectos y todos los complementos a la canasta educativa que hacen parte de la parte de educación y de complemento de la educación. El funcionario se refirió igualmente a los beneficios que ofrece el gobierno municipal a la población escolar de las instituciones educativas de carácter oficial. Bueno, el contrato de aseo ya fue firmado, lo firmamos con vigencia futuras excepcionales. Ya estamos en el proceso de que el contratista empiece a revisar el tema de la vinculación laboral. Esperamos que la otra semana ya tengamos personas en las instituciones educativas. En vigilancia estamos en el proceso de adjudicación. Estamos, se nos presentaron, se nos han presentado muchas empresas y eso ha hecho de que los procesos se alarguen un poquito. Y en el término, en el tema de alimentación escolar, estamos en proceso también a través de página buscando los proveedores para este complemento. El ingreso de los estudiantes a clases está previsto para el lunes 22 de enero, enfatizó el secretario de Educación.